¿No se pudo controlar el partido o la asignación? ¿Qué nos dice si por la arquitectura nos favocamos? Bueno, una noche arriba. Definitivamente no fue el partido que esperamos, menos el inicio. La U nos avanzó en el inicio, no tuvimos argumentos sobre todo para defender el área. Además que teníamos volumen de defensores, no pudimos evitar los remates de ellos. En verdad fueron como dos pases en la red porque tuvieron suficiencia para poder rematar. Nos complicó eso. Después de reconstruir un poco el equipo, a medida que pasaron minutos no fue fácil. Tratamos de hacerlo, tratamos de nivelar. Cambiamos el sistema, pero creo que la U está definitivamente a una intensidad muy alta. Eso te da seguramente el rostro internacional. Venían de jugar con Botafogo hace unos días atrás. Y por más que no les fue bien, hoy día ha sustituido ese ritmo que nosotros nos costó. Por más que hicimos el esfuerzo, creo que nos faltó bastante para poder equilibrar el partido. Pero bueno, hay que seguir. Esto es así. Esto es lo que tienen estas aristas. Y espero yo que podamos reivindicarnos rápidamente en el siguiente partido, hoy día sábado, por que no nos cobran. Gracias, doctor José Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viviste dentro de la cancha? Con el pasado jugador de la USA es complicado para los visitantes jugar acá, pero pensaste que iba a terminar así, con un marcado de esta manera. Y con esos objetivos de arranque, como dice el trago fea, es complicadísimo retomar el rumbo, recuperar siempre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, partidos bastante complicados, difícil. Creo que venir acá y recibir un gol temprano complica bastante a cualquier equipo. Nos tuvimos de revertir estas situaciones que tuvimos en contra. Y hay que asumirlo. Hay que asumir a ver que hay que dar la cara, hay que tener el pecho a esta situación. La verdad que este es un grupo que trata de dar lo mejor, salir adelante en el día a día. Y hoy día no vimos reflejado eso que venimos pregonando desde el inicio de temporada. Creo que es momento de analizarnos, de tener autocrítica. Como digo, dar la cara, porque al final somos nosotros los que vamos a revertir esta situación. Creo que estamos en capacidad y hoy día, digamos, es un resultado que ya se toca el fondo. De acá no se puede bajar más. Hay que ir a ganar el día sábado y ganar todos los partidos que venimos por delante, porque definitivamente nosotros queremos otra cosa. No queremos reflejarnos con este resultado. Y bueno, eso básicamente. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Arnaldo, de la Navidad y Manuel. Profe, ¿cómo poder revertir esta situación en la tabla? No ganan hace cuatro partidos. Hoy se van a tener un resultado aumentado. Y teniendo en cuenta que el día sábado puedan ante un poco más, es un equipo que también no viene de la tabla. Bueno, es, por más que este resultado es difícil de digerir. Creo que estamos entre los primeros ocho. Lamentablemente hoy día no hicimos la actuación que vivimos. Nos tiene que ser reflexionada a todos. Y bueno, son malas y pequeñas rachas que a veces instalan en los equipos. Hay que tratar de trabajar, encontrar en la vuelta a lo que ocurrió el día de hoy. Encontrar mejores respuestas de todos. Es fundamental analizarse y hacer una crítica para construir. Yo tengo confianza que esta situación la vamos a revertir. Definitivamente cada partido es una historia distinta. Hoy día nos tuvimos a la altura. Pero quién sabe que en cinco días de repente construimos nuestra mejor versión y saquemos el siguiente partido adelante y quedarnos posicionados entre los primeros ocho, que es el objetivo, ¿no? En nosotros. Pero bueno, hay que aprender. Poner a la página, aprendiendo. Y definitivamente tomar las cosas de otra manera a partir del posible partido. Creo que en el segundo tiempo mejoramos bastante. Creo que tuvimos desatenciones en los últimos cinco minutos donde tomamos dos goles más. Creo yo que inclusive pudimos haber aminorado la distancia y el resultado de un momento del segundo tiempo. Tuvimos un par de acercamientos. Y el equipo se mostró mejor. ¿No? Que esa es la versión que estamos buscando retomar. Después no es fácil levantarse del 4-0 y el equipo creo que por momentos llevan todo. Entonces me quedo con ese espíritu de revertida por momentos que tiene que ser más sostenido y que tiene que ser la base de la victoria del siguiente partido. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Manuel. Cominamos la conferencia. Muchas gracias.